¿Qué es la actividad de hoy? ¿Qué es la actividad de hoy? ¿Está pasando algo con San Andrés, Providencia? Claro, encontramos primero que hay unas frecuencias de consumo bastante altas que parece que históricamente han venido entonces en aumento entre la población de San Andrés y Providencia que cada vez ese consumo entonces se hace más marcado y eso llama la atención que la población joven comienza a verse muy afectada habría que reconocer que el consumo de riesgo se da más en población desde los 13 años hasta los 25 ahí está el consumo de riesgo digamos que más marcado esa es una situación que preocupa mucho porque según quienes estudian a profundidad estas temáticas lo que dicen es que entre más temprano la gente comience a consumir tiene una probabilidad más alta en el futuro en sus vidas de tener consumos problemáticos de llegar a estados de dependencia del alcohol o sea a ser adictos y también de presentar problemas con el multiconsumo es decir, consumir no solo alcohol sino asociarlo a otro tipo de sustancias ilícitas también cuando se bebe ¿Cuál es la recomendación entonces desde ese panorama que ya se tiene más o menos establecido con porcentajes todo es la recomendación para la administración y para la misma gente en el recipiélago? Comprender que esto es un asunto de todos que es un asunto de corresponsabilidad tanto desde la administración en representación del Estado como del sector privado en representación de quienes están en la isla digamos que en el mundo de los negocios y también de la sociedad civil en la medida que son los ciudadanos y las ciudadanas quienes se afectan con el problema y quienes en algún momento pueden requerir la capacidad de respuesta de las estructuras sociales y estatales para resolver situaciones problemáticas que se les presenten y en la medida que es de todos por eso hoy se está convocando a eso y se le está diciendo venga, reunámonos, juntémonos a la gobernación le interesa saber qué piensan los unos, qué piensan los otros qué podemos hacer y venga, hagámoslo entre todos para que no aparezca en un momento determinado como cosas que se imponen a la fuerza desde la administración sino que se quiere consultar y respetar también la valoración y el pensamiento de los otros ¿El convenio hasta dónde va? ¿Ya termina con estas charlas o hasta dónde va el convenio? Digamos que eso deberá convertirse en un proceso nosotros vamos hasta que lo que queremos lograr es trabajar hasta que haya un pacto que así se denomina un pacto por la vida para defender o promover la cultura del saber vivir y del saber beber y digamos que enmarcado dentro de hábitos de consumo seguro del alcohol no se le está diciendo a la gente para que quienes están en los negocios no se sientan aludidos no se está diciendo que es que la gente tiene que dejar de beber y más nadie va a volver a tomarse un trago no, es se lo va a tomar, listo pero tómenselo con normas que hagan que su consumo sea seguro que su consumo no agreda a su propia salud ni agreda tampoco a los demás en fin, de manera tal que nos permita vivir en armonía sin que eso altere la vida de todos de manera negativa